... Gracias por venir a este lugar emblemático de la marcha de los cuatro sueños. Hay tiempos para escuchar, hay tiempos para pensar, tiempos para decidir y tiempos para actuar. Para mí, hoy es tiempo de decidir y de luchar. Luchar por una causa justa, por una vida más digna para todos los peruanos, particularmente para los que menos tienen y los excluidos. Luchar por un Perú más justo, más equitativo y más próspero. Por estas razones, les comunico formalmente que he decidido volver a postular a la presidencia de la República. ¡Aplausos! 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 Para este propósito, pondré todos mis esfuerzos para que mi partido Perú Posible formalice mi candidatura en su próximo Congreso Nacional. he encargado para que dirija esta campaña a mi amigo, el congresista Carlos Bruss. Déjenme que les diga que me presento con la misma ilusión del primer día, con la experiencia de haber gobernado, pero con el compromiso de potenciar todo lo que hice bien y no repetir lo que hice mal. Yo no soy un hombre que prometo. Soy una persona que lucha y se compromete. Regreso para trabajar con ustedes y para ustedes. Regreso para construir una vida mejor, con precios más estables en los mercados y con empleos más dignos y bien remunerados. El empleo de cada uno de nosotros es cosa de todos. Vivir hoy en crecimiento no debería costar más que ayer. Amigas y amigos, Quiero anunciar que regreso para iniciar una revolución en la educación. Una revolución en la educación, particularmente en la calidad educativa. El Perú de mañana empieza en nuestras escuelas. Vuelvo para luchar por una vida con igualdad de oportunidades para todos, pero particularmente para los excluidos. Porque el Perú de unos pocos no es el Perú que quiero. Por estos motivos, sí vale la pena luchar y enfrentar todos los obstáculos que nos ponga el destino por delante. Mi vida ha sido Es una constante lucha llena de retos y estoy dispuesto a asumirlos. Aspiro nuevamente a dirigir los destinos de nuestro país y luchar por una vida tinta. Esto significa luchar para que los precios de la canasta básica familiar no suban. Esto significa luchar para crear más y mejores puestos de trabajo. Luchar para que la juventud tenga un futuro mejor. A los jóvenes les digo tu futuro ya llegó. A todos los peruanos les digo No me presento para gobernar solo. El Perú se gobierna entre todos. Hagámoslo juntos. Ustedes alimenten a sus familiares. La lucha para que los precios no suban de eso me preocupo yo. Ustedes lleven a sus hijos a la escuela que de los sueldos de los maestros y de la calidad de la educación me ocuparé yo. Ustedes trabajen y produzcan con responsabilidad que de la creación de empleo bien remunerado me ocuparé yo. Ese es mi compromiso con el pueblo del Perú. Gobernar con ustedes y para ustedes. Permítanme ahora compartir con ustedes algunas preocupaciones y los retos que el Perú de hoy enfrenta. Me preocupa la vulnerabilidad de la economía peruana a los factores externos. Me duele que a pesar de los altos niveles de crecimiento económico no seamos capaces de redibujar el rostro social del Perú. Más crecimiento económico debería ser sinónimo de menos pobreza. Me preocupa también la fragilidad de las instituciones democráticas tanto como me preocupa el crecimiento de la corrupción. La corrupción. Me preocupa el medio ambiente de hoy. pero me preocupa más el del mañana. Me preocupa porque es la herencia más importante que dejamos a nuestros hijos. Me preocupa el déficit de infraestructura física de energía y de agua limpia. regreso para luchar con ustedes y evitar juntos esos riesgos. Soy consciente que sin empresarios fuertes y competitivos no hay empleo. Pero sin trabajadores bien remunerados no hay empresa. yo no sólo quiero más escuelas quiero mejor educación no sólo quiero más policías quiero mejor seguridad no sólo quiero más médicos quiero mejor salud. Queremos inversión privada nacional y extranjera y un estado que garantice la estabilidad jurídica. pero las empresas también tienen la responsabilidad de pagarle bien a sus trabajadores de capacitarlos y de no contaminar el medio ambiente. Por último sé que serán muchos los ataques que tendrán y de hecho ya los estoy recibiendo a ellos les digo que vuelvo a postular a la presidencia de la república para estar al servicio de los que me apoyan y también de los que me critican. Habrá eso que algunos llaman guerra sucia y que yo prefiero llamarlo desprestigio de la política. podrán atacarme podrán insultarme podrán humillarme pero no podrán provocarme. he decidido formalmente ofrecer al pueblo del Perú una propuesta por cada insulto que reciba le recuerdo le recuerdo que regreso para luchar por una vida más digna para todos los peruanos y regreso porque amo a mi gente regreso porque amo al Perú viva el Perú que Dios lo bendiga muchas gracias. Toledo el presidente de todos